Es la muestra del compromiso que tiene nuestro dirigente con nuestro Estado. Sabemos y nos ha dolido mucho, tenemos 27 años en oposición y uno de los pocos, si no es el único actor político nacional que ha estado siempre pendiente de Baja California y cuidando al priismo de esta entidad es nuestro amigo licenciado Mario Juan de Gloria Rivera. Muchísimas gracias por la solidaridad, por el apoyo y por la confianza. No le plaudaremos la confianza que nos ha depositado y que nuestra base nos ha estado existiendo. Saludo con el respeto y el reconocimiento a mi amigo y presidente municipal de Tijuana, Jorge Cesarán. Bienvenido Jorge, es un gusto que estés aquí con nosotros y es un gusto poderles saludar, entrecerte mano y decir que estamos aquí. Igualmente al expresidente municipal Jorge Cesarán, bienvenido y de verdad en cuenta gracias por acompañarnos. Quisiera que aquí, frente a nuestro dirigente del partido, hiciéramos un gran compromiso. El compromiso de que por los próximos 51 días entregaremos nuestro corazón, nuestra alma en el territorio. Y para ello tenemos a los mejores hombres, a las mejores mujeres, abanderando la causa en causa de los distritos. Y en el distrito 8 tenemos a nuestro amigo Marco Inísa. Marco, saludos a los ciudadanos de los caos. ¡Amiga, cómo están!